Bajo su lema, en Guardia por la Patria, es un honor saludar a los hombres y mujeres que integran la inteligencia militar, importante arma para el planeamiento y conducción de las operaciones militares, como contribución al cumplimiento de la misión constitucional. El arma de la inteligencia militar en Colombia se ha consolidado, históricamente, desde su origen en 1964 hasta el día de hoy, como una de las capacidades más importantes del Ejército Nacional, porque con su trabajo en la búsqueda, recolección, análisis de información y producción de inteligencia, procuran la seguridad de los conciudadanos y la Nación. Felicitaciones a los que de manera abnegada y en inteligencia, de manera anónima pero efectiva, han dejado en alto el nombre del Ejército Nacional. Con exitosas misiones y operaciones de trascendental importancia para la seguridad y defensa del país. Solo con una constante preparación basada en la disciplina y la dedicación, podrán mantener los altos índices de excelencia que en los últimos años han caracterizado la gestión de los hombres y mujeres de la Divisa Azul, quienes hoy conmemoran un aniversario más. Gratitud por el trabajo que desarrollan en todas las unidades. Por asumir con dedicación y gallardía los retos que demanda la patria. El compromiso es continuo y permanente, ahora más que nunca. Patria. Honor. Lealtad. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.